Hola Pato ¿Todo bien? Estamos haciendo un videito Dale, no frenes, no frenes Si, no frenes Yo te estoy en la liga Lo que quiere decir ¿Te puedo crecerlo? Si, es un escuro Lo que toman Lo que te quedas Es un escuro Lo que te dará muy bien seguimos, vamos a los escalones por las piedritas, dale porque si, dale, ves divertido dale